Muchas gracias, señor presidente, membres del Consejo, compañeros y compañeras de Les Corts Valencianes, señorías. Hace exactamente seis meses y diecisiete días que los representantes de Les Corts estuvimos aquí exigiendo el reconocimiento de la enorme injusticia que sufrimos los valencianos en cuanto a inversiones. Si pidiera que levantaran la mano, los que no eran diputados y diputadas en aquel momento serían la mayoría. La ciudadanía ha decidido renovar a los representantes y dar entrada a caras y discursos nuevos. Si pidiera que levantaran la mano, los que sí, que eran diputados en aquel momento, pero que prefirieron el refrigerio en el Bar Manolo en vez de debatir sobre la vida de los valencianos, también se levantaría alguna. El señor Rajoy, que hoy nos vuelve a honrar con su ausencia, sería uno de ellos. Que los representantes de Les Corts habláramos ante un hemiciclo casi vacío fue un símbolo perfecto de los que nos pasan los valencianos cuando venimos aquí a reclamar lo que creemos que es de justicia. Uno acaba con la sensación de que no importan los argumentos políticos, no importa si venimos todos los partidos unidos con un mismo objetivo, vengamos con los argumentos que vengamos, nuestros problemas, chocan con la indiferencia de los que realmente mandan. Y esta indiferencia no nos castiga a nosotros, a los que venimos aquí, sino a los cinco millones de valencianos y valencianas que en estos momentos están sufriendo retrasos en cercanías, los puntos negros en las carreteras, los trayectos interminables y inacabados de nuestros trenes. Y miren, señorías, no podemos permitir que su indiferencia sea el peso muerto de nuestra historia. Esa es una historia que no estamos dispuestos a repetir. La realidad es que seis meses y diecisiete días después volvemos a este Congreso porque aún no se ha tramitado la reforma del Estatuto Valenciano aprobada en 2011. Cinco años de bloqueo que ejemplifica muy bien la sensación que tenemos los valencianos y las valencianas ante el trato que hemos recibido de los gobiernos centrales. Somos cinco millones de personas que asistimos indignados a cómo desde diferentes gobiernos nos han desatendido, se han menospreciado nuestros problemas, se han ignorado nuestras preocupaciones y se han bloqueado nuestros proyectos. En definitiva, cinco millones de personas que hemos visto cómo nuestros sueños e ilusiones chocaban contra la dura realidad de los presupuestos generales del Estado. Las cifras dejan claro que presupuesto tras presupuesto se invierte en nuestro territorio un porcentaje menor de la población que supone o que vive en él. No eran más importantes las personas que los territorios, como ya les dije, no olviden en ningún momento que los valencianos todavía somos personas. Esta discriminación ha sucedido de forma sistemática, una situación injusta en la cual yo he de sobremojado y es que la marginación de las inversiones, a eso se le suma la infrafinanciación, una auténtica anomalía según la cual somos el único territorio pobre que en vez de recibir fondos los aporta. Se suma también a una deuda histórica acumulada desde 2002 que ya rondaría los 16.000 millones de fondos que para nuestra educación y nuestra sanidad nunca llegaron. Desde que subimos aquí en septiembre de 2015 han cambiado muchas cosas más que las caras de sus señorías. En octubre todos los grupos políticos valencianos llegamos a un acuerdo en nuestro Parlamento para reclamar tres cosas que parecen de sentido común. Una revisión inmediata del sistema de financiación, el pago de los déficits acumulados a nuestro territorio cifrados en al menos 13.000 millones, para entendernos la deuda histórica, e inversiones que compensen la infrainversión de los últimos años. Compromiso, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, y Ciudadanos. Firmamos estas reivindicaciones. Contamos también con el apoyo de la sociedad civil valenciana, patronal, representantes de los trabajadores y trabajadoras, universidades, asociaciones, entidades de todo tipo. Necesitamos que hoy esa unanimidad se traslade al Congreso. Y sobre todo necesitamos que esas reivindicaciones se transformen en hechos. Señorías, necesitamos un gobierno que cumpla con los valencianos. Eso quiere decir que necesitamos un gobierno, sí. Pero sobre todo quiere decir que tener un gobierno que sea aliado de nuestras reivindicaciones, que en su programa incluya todos y cada una de las reivindicaciones que hemos firmado todos los grupos del Parlamento Valenciano. Les decía en septiembre que la paciencia de los valencianos había llegado a su límite. Hoy, en este Congreso, una fuerza valencianista como Compromís ha multiplicado por cuatro su presencia. Nuestro discurso es sencillo, sin trampa ni cartón. Los valencianos merecemos vivir mejor y nos dejaremos la piel para conseguirlo. No pedimos ni privilegios ni tratos de favor únicamente que no nos traten como ciudadanos de segunda. Muchas gracias.